Nando Díaz Nando por ahí a aquellas gente que no te conoce, ¿qué género tocas? ¿En qué te sentís más interpretado vos? ¿Cuántos discos has sacado últimamente en tu pequeña o larga trayectoria musical? Mirá, yo tengo ya dos disquitos, bueno, la característica es que son todas obras mías. Como te decía, yo hace muchos años que no vivo acá en Palpalá, 10, un poco más, y estaba radicado en Tilcara. Desde Tilcara es desde donde realizaba mi, realizo o realicé mi actividad artística, viajando a otros lados. Porque justamente por la temática, digamos que no es algo que sea, que esté dando vueltas en el ámbito comercial, qué sé yo. Mis canciones son por ahí, muchas tienen algo de raíz folclórica, fusionada con otras cosas, otros ritmos latinoamericanos, y qué sé yo, un poco de rock también. Entonces, eso hizo de que busque la comodidad y la aceptación en otros lugares. A veces eso de que nadie es profeta en su tierra se cumple a rajatablas. Pero también es cierto de que hay que acercarnos a los lugares también, por eso también tengo muchas ganas de compartir estas canciones acá con los amigos en Palpalá. Entonces, Hernández, recordanos cuándo vas a estar, si va a tener algún tipo de costo de entrada, tu presentación. Mirá, esto va a ser en la Casa de la Cultura el sábado, este sábado 18, desde las 21 a 30, 22 horas. El precio es un bono, contribución en realidad, de 20 pesos, como para que puedan llegarse todos. Los que no me conocen, por supuesto, pueden llegarse a chusmear también de lo que se trata todo esto. Espero ahora, circunstancialmente voy a estar en Palpalá un tiempo más. Espero poder realizar otras presentaciones, hacer más amigos acá. Y bueno, eso, que nos vayamos conociendo también, que se conozca mi actividad. Yo, por si acaso, si alguno tiene curiosidad, estoy en el Facebook, en YouTube, hay bastante material mío. ¿Qué canal es? ¿Cómo te encuentras? Nando Díaz, en YouTube, buscas Nando Díaz y salen los dos discos, algunos videitos. Y bueno, después en el Facebook voy subiendo toda la información, de dónde me estoy presentando y todas esas cositas. ¡Gracias!